Señores, la armonía finalmente reinó en el partido de gobierno sin mayores inconvenientes. Esa organización concretizó su proceso para realizar su convención interna en una aparente unidad quedando fuera de la contienda a los dirigentes Guido Gómez Maciara y Ramón Albulquerque. Wendy Hill tiene la historia. Que a mí no me devuelve nadie. Podrían quedarse con las siglas en las manos, pero sin gente, porque la gente no se sentirá tomada en cuenta ni se sentirá incluida. Los vientos que soplaban y vaticinaban una división dentro del partido revolucionario moderno desviaron su impacto. La convención es un hecho, doblándole el pulso a la lucha encabezada por Guido Gómez Maciara, quien se perfilaba como el competidor más aguerrido frente al actual presidente de ese partido, José Ignacio Paliza. Y yo lamento que en el siglo XXI un partido que se califica de moderno restrinja el derecho de la base a elegir. La crítica tanto de Guido como de muchos era la metodología, pues solo los 1.300 delegados tienen el poder de elegir sus autoridades. No tendrían legitimidad esos presidentes de partidos que sean electos así de manera, en un grupito, levantando la mano entre diez. No, así no. A pesar de los pronósticos de la ceración dentro del PRM, lograron unirse, silenciando todo ruido. Ahora solo dos aspiran a la presidencia por los próximos cuatro años, pues Eddie Olivares se unió a Paliza. Yo puse por encima mi interés particular por el interés del partido y de la nación. Guido decidió quedarse fuera, igual que Ramón Alburquerque. La estocada final la dio el Tribunal Superior Electoral rechazando la acción de impugnación. Rechaza el fin de inadmisión planteado por la parte impugnada relativo al no agotamiento de un procedimiento interno. El partido baraja la modalidad de votación a utilizar, si electrónico o a través de boletas, elegirán un solo escenario de votación en el país. Esta tarde a las cinco vence el plazo para que la Comisión de Elecciones Internas del PRM, pues, acepte las documentaciones que fueron depositadas por los aspirantes a las diferentes posiciones de esa organización política. Wendy Gil Noticias, Telemicro.